¿Qué va a pasar con el rancherito? Hay videos virales, quizás se acabe la carrera antes de empezarla, la gente le va a perdonar. Hay un video viral donde él sale golpeando a su pareja, a su esposa, a la persona con la que tiene sus hijos. Algo irreprobable, pero se han venido, mucha gente me mandó, me etiquetó los videos y me han dicho que qué comentario, que qué pienso acerca de eso. La vida privada de cada quien, pues es la vida privada de cada quien. Obviamente es reprobable, es algo que no podemos ni tolerar, ni lo tenemos que reprobar. Obviamente algo reprobable, algo triste. Yo creo que el tiempo va a ser el mejor amigo. No creo que rancherito salga librado de esta, al menos que la gente con el tiempo reaccione, lo perdone o el de la cara. No, son muchas cosas. Incluso mucha gente le ha estado dando la espalda, parte de su equipo también. Las farsas que tenía un trámite de una visa nunca se dieron. Hubo muchas. Yo lo dije que en hace tiempo yo dije que esto iba a terminar mal y creo que es el principio solamente de algo que terminar mal. Muchas mentiras. No sabemos. Lo va a perdonar la gente. No sabemos. Va a seguir su carrera. No sabemos. El video viral donde le sale golpeando a su pareja, a su esposa. Creo que le puede costar ni haya empezado su carrera y puede terminar su carrera antes de empezar. El tiempo va a ser el mejor amigo. ¿Qué pienso de todo esto? Creo que es una desgracia para en general, para él, para su familia, para sus hijos. Siempre que haya este tipo de cosas, todos salen perdiendo. No salen perdiendo a solamente una persona. Pierde él, pierde su señora, pierde sus hijos. Es algo muy triste y creo que nadie se puede alegrar de esto. Yo no me alegro. Algo obviamente se reprueba, pero no voy a celebrarlo. Y creo que todavía hay cosas que se pueden hacer. Primero, creo que tienen que enfrentar las consecuencias. Hay que ser dueños de nuestros éxitos y de nuestros fracasos. Vamos a ver. ¿Tú qué opinas? ¿Cuántos artistas les ha afectado el salir en un video donde están golpeando a su pareja? ¿Crees que pueda Rancherito salir bien de esta? ¿Crees que se le acabó la carrera antes de empezarla? ¿Tú qué opinas? ¿Y crees que en realidad él pueda superar este fracaso? Los leo.